A borden por el lantel 5, el delicioso atardecer con... ¡Maestro Berstrom! ¡Maestro Berstrom! ¡Ah! ¡Lisa! Sí, soy Lisa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que... se va... así de pronto. Así nada más. Ah, perdona Lisa. Así es la vida de un maestro sustituto. Es un fraude. Hoy puede traer traje de gimnasia y mañana habla francés o... ¿O sabe manejar una nave espacial? ¿O sabe Dios qué? ¡No! ¡No se vaya! ¡Es el mejor maestro que podría tener! Linda, conocerás a otros maestros. ¡Por favor! No, no te mentiremos. De este aparte soy el mejor, pero me necesitan para un proyecto especial. Pero... yo también lo necesito. Es el problema de la clase media. El que te quiere te abandona por alguien que lo necesita más. ¡Ah! ¡Entiendo! ¡Maestro Berstrom! ¡Voy a extrañarlo! Te diré que harás. Siempre que sientas que estás sola y que no tengas sin quien apoyarte, esto es todo lo que debes saber. ¡Gracias, señor Berstrom! ¡Vámonos! Bueno, creo que es el adiós. Si no le molesta, voy a correr al lado del tren mientras lo aleja de mi vida. ¡Adiós, Lisa Preciosa! ¡No estarás bien! ¡Sólo le anota! ¡Tú eres Lisa Simpson!